Y don Esteban Borges serán los encargados de juzgar este partido. Es el número 4 de la DIMAYOR 2004 cuando presenciamos la enorme cantidad de público que ha llegado al fiscal de Puerto Varas para presenciar este pleito importantísimo del básquetbol chileno, señores. Vamos a conocer de inmediato las formaciones de ambos equipos, tanto de Osorno como de Yanquiwe, junto a Juan Manuel Ramírez. De inmediato iniciamos la revisión de los hombres que van a arrancar este partido número 4 cuando vemos al Pato Obriones en el centro del gimnasio. En esta gran final DIMAYOR 2004 que usted ve en vivo a través de fósiles. Loren Wallace, el base provincial de Yanquiwe, el número 13. Le acompaña el 21, hombre clave en el partido de ayer, Rodrigo Espinoza, la escolta. El 8, el Pato Arroyo, el que viene del norte, el alero. El Pato Obriones, uno que parte a Venezuela, el ala pivot. Y Germainte, el estadounidense, el 14, el pivot del cuadro de Yanquiwe, que dirige técnicamente al argentino, Jorge Luis Álvarez. De inmediato vamos a conocer la formación del cuadro visitante, el cuadro de Osorno. Forma de la siguiente manera, atención. El base, el 9, Erick Carrasco. El seleccionado chileno, el 33, Lino Saez. El alero, su hermano, Patrick, el número 10, Patrick Saez. El estadounidense, Nate Johnson, el número 23, el pivot. Y otro estadounidense, el Jermón Sky, el 35, el equipo que dirige Daniel Allende, Juan Antonio Belmar. Señoras y señores, va a comenzar el partido del cuarto, al mejor de siete. Momento oportuno, gracias a los señores jueces. Narra para todo el país por Fox, Marcelo González. Señoras y señores, el partido número 4 de la finalísima de Mallor 2004, ha comenzado aquí en el fiscal de Puerto Varas. El gimnasio no se ha repletado. Alguien me decía por allí, que las entradas son carísimas. 3.000 pesos la galería, 6.000 la tribuna. ¡Uh, qué valores! Cada día. Está cargando el cuadro local de Yanquivo de izquierda a derecha de su pantalla, vistiendo completamente de azul. Se va Wallace, Wallace con el pato a rollo. El pato traza el perímetro, habilita a Patricio Obriones que intenta abacar la presencia de Skates. Se va el gigante. Le pincharon el balón, recupera a Sorno. Se viene cargando Skates, la va dejando para Carrasco. Erick Carrasco, el cachete Carrasco de Vicky para Skates, bajo el aro en el poste bajos de la ingenia Skates para Johnston. Aparece el lino, el ganche y el doble. Los primeros dos puntos del partido, exactamente a los 35 segundos de juego. Los dos equipos más en el que Iván, no es cierto, bien agresivo. Hasta ahora no se ve otra cosa nueva, nada más que siempre exactamente empezando lo mismo. Y una cosa que quiero decir, esto por mi cuenta. Si esta final se hubiera jugado en Ancud, a las 5 de la tarde, está todo lleno. Porque público, como el de Ancud, yo te digo que viví mucho tiempo, no hay. Toda la razón para usted, hemos sido testigos de aquello. Tres horas antes el final se está repleto. Hubo un golpe en un rostro, se queja Lino Saez. Pato Arroyo. Pato Arroyo. Ambos equipos han comenzado el juego número 4 con la misma alineación de ayer Carlos Iglesias. Los mismos intentos iniciales. Sí, como dije recién, muy poca sorpresa, no es cierto. Usted está un poquito agresivo en los primeros minutos y ya después empiezan a bajar los decibeles. Los dos haciendo lo mismo, ataques rápidos, jugando la pelota. Como te digo, hasta ahora no hay ninguna sorpresa. Wallace anotó el doble. Dos a cuatro. El monstruo del lago frente a los toros de Osorno. Es el gran clásico del sur del país. Es la gran finalísima de la de Mayor 2004. Está jugando el pañuelo Johnston con Patrick Saez. Penetra Patrick, busca la bandeja y anota el doble. Patrick Saez. Osorno en estos casi dos minutos de juego del primer cuarto pasa arriba por cuatro puntos. El sabor del sur para todo el país. Cecinas, Yanjigüe de Bellinger, hermanos. Desde 1914, uniendo a la familia de todo Chile. Cecinas, Yanjigüe. Falta de Nate Johnson. El cuadro de Yanjigüe. Wallace entró con la mano bien caliente, ¿eh? Osorno. Lo que pasa es que ahí es un riesgo tremendo. Marcar a un jugador toda la cancha, ¿no es cierto? Y con la velocidad que tiene Wallace, eso lo deja atrás, tiene que salir a ayudar. Y ahí comete un fau, un jugador importantísimo, sobre todo porque por la estatura. Tras de la línea se ubica Lorenz Wallace. Anota. Primer lanzamiento. Tres puntos para Wallace. El norteamericano Wallace. Wallace. Sonó clarito, señores, sonó clarito. Responde Osorno, se viene Carrasco, ya cruzó la mitad de la cancha. Eric Carrasco para Skates. Atrás nuevamente para Carrasco, tras el perímetro de Pique para Skates. Busca el giro el americano. El gancho de izquierda pasó de largo, recuperó Tate. Se viene el monstruo del lago con el gran Rodrigo Espinoza para Tate, para Aviones. El gigante que amaga, busca el giro por derecha, por dentro, por fuera. El gancho, y la pelota le sacó la lengua. Recogió Johnston, juega ahora con el cachete Carrasco. Carrasco penetra, le dejaron el espacio. El gancho que falla, Lino gana el rebote. Lino no puede. Wallace pincha el balón. Pareció que fue Wallace el último hombre en tocar el balón. El juez considera lo contrario. Lo que pasa es que el juez está al lado, al lado, ahí tiene la mano él, la razón él. Él está frente a nosotros lejos. Cuatro con seis. Dos puntos. Favorecen a Osorno en el parcial. Wallace cargando para Yanquiwe. Tate. La marca del pañuelo Johnston. Tate. Ahí está Tate, atrás para el gigante Briones. Rodrigo Espinoza tira el triple, falla. Jugó Osorno, resistió el cobro del Pato Arroyo. El juego ya se reinició. Erick Carrasco para Osorno. Los lecheros juegan un partido gravitante. Necesitan ganar. Lino Saez. Sí, es. Lino. La perdió Lino. La respuesta de Yanquiwe con Rodrigo. Atrás para... ¡Ey! Sherman Teite en el doble clavada. Siente el efecto hidratación total en tus labios. Nuevo Bristex hidratación total. Es otro producto de Laboratorios River. El Pato Briones haciendo el tuya para ti, para mí. Gran 1-2-3 del Pato Briones. Ay, tremenda asistencia de Espinoza. Juntó, hizo la pausa. Espero que siga a Briones y le pasen un tremendo balón. Carrasco, la respuesta de Osorno. Ha pasado arriba el monstruo del lago. 8-6. Ahí está Skates. Le quedan 7, le quedan 6. Cuidado Carrasco, mira el cronómetro. Lino Saez en el giro. El gancho de izquierda y el doble. Lino Saez. 6 puntos para Lino. Responde, ya antiguo, es con Rodrigo Espinoza. Amaga el gigante Pato Briones. Atrás para Wallace. Va a penetrar la ardilla, a penetrar la ardilla. La falta de Erick Carrasco. Pues es experimentado para este partido. Como todo responde Bernardo Carrasco y Teban Borges. Y se incorpora a nuestra teleaudiencia. Le cuento, este es el partido número 4. Es la final de la D-Mayor 2004. Estamos en directo vía satélite por Fox. El gran canal de deporte de Latinoamérica. Para Chile, América y el mundo vía satélite. Espinoza se la jugó. Chocó con Skates. El balón se le escapa. Jugando Erick Carrasco con Skates. Quedan 5 con 38 en este primer cuarto. Erick Carrasco. Estamos en Puerto Varas. Una ciudad idílica. Es una postal permanente. Hoy día con un sol precioso. Y con el juego en el terreno de juego de los dos mejores equipos del básquetbol chileno. Espinoza. La asistencia para Briones. Se le quedó al pato. La respuesta de los toros con Carrasco en el triple. Calentando la mano. Carrasco no ha estado fino. Nuevamente Carrasco. Se le para Briones. Para Skates. El gancho de Skates y el doble. El gancho de Skates. El gancho de Skates. Los primeros puntos de Skates. Y Osorno pasa arriba por dos puntos. Original Sweet. Endulzante libre de calorías. Es el original de siempre. Original Sweet. Fabricado en Chile por Laboratorios Rimer. Para mantener nuestra garganta calientita. Estamos con un cafecito acá. Con Original Sweet. La falta es de Nate Johnson. La segunda. Inteligentemente. Tira el cuerpo arriba. ¿No es cierto? Los dos. Ahí lo doblaron. Hace la pausa. Tira el cuerpo arriba. Y ya lo tiene con dos faltas personales. Importante. Tate. Vaya Tate. Vamos al segundo lanzamiento. Del norteamericano. Jormen Tate. Ahora sí. Seco. 9 a 10. Carrasco. Lino Saez. Skates. Se equivocaron allí. No se entendieron. Jones con todos Skates. Llevamos ya a Carlos Iglesias. Cinco minutos y medio de este primer cuarto. ¿Qué nos puede contar de lo que ha visto en el juego? Sí. Lo mismo que te dije antes. Los dos equipos haciendo la misma defensa. Individual. ¿No es cierto? Han tenido errores los dos equipos. Normalmente cuando sacan ventaja es cuando corren. ¿No es cierto? Y ahí todavía estamos muy parejos. Parejísimo encuentro. 9 a 10. Es el número 4. Es el gran duelo y el clásico de la desemanación. Está notando Lino Saez. El cuadro de Osorno saca 3 puntos. Ya tiene 8 puntos Lino Saez. Responde Patricio Briones. Falta del pañuelo. La tercera falta de Nate Johnston. Implicado panorama para Osorno. Usted lo dijo. Tres faltas el americano Johnston. El primer cuarto. Ingresa Dime Ator Seis. Pablo Coro. Lo que pasa es que ahí como él no es un jugador de jugar muy muy intenso. Y en un partido final donde empieza a jugar intenso y hay un poco de roce. El árbitro lo tiene de cliente. Hay posición de balón para el cuadro local. Rodrigo Espinosa con Patricio Briones. Busca el giro. Briones ya está en la zona pintada. Habilita a Espinosa. El triple que falla. Ganó el rebote. Pablito Coro. El relojito Coro la va colocando ahora para Patricio. Patricio buscaba la asistencia. Patricio se equivoca. Nate no puede salir. Se la robó Carrasco. De pique para Patricio. De pique para Patricio. Patricio se la va a jugar. Está en el perímetro. Penetra Carrasco. La asistencia para Lino. Qué linda la asistencia de Carrasco. Sorpetiva a medio mundo. Diez puntos para Lino Saez. Buen rendimiento en este primer cuarto de Lino Saez. Diez puntos. Nosotros mismos habíamos dicho ayer. Dicen que en los tres partidos. Para mi gusto Lino Saez. Es una de las figuras claves. De Provincial Osorio. Briones para Yantigüe. Amaga el picante. Va a penetrar por fuera. Por dentro de ti. Que se equivoca. Lo salvaron justo. Justo, justo, justo. Tocaba el reloj de 24 segundos. Vino una pelota en el pie. Y el árbol se va a recorrer otra vez. Con 24 segundos. Y el árbol se va a recorrer otra vez. Bien, 24 segundos. Bien, ¿quién primero? Bien, primero. Es lo que dijimos. Repone Provincial Sanquivo. Porque fue F primero y después tocó el timbre. Entonces repone otra vez. Y tiene 24 segundos más para poder jugar. Muy bien. Por mundo sin caries. Blue Ocaril. La pasta dental de todos los chilenos. Blue Ocaril. La fuerza anti-caries. Marcelo González narra. Es el fiscal de Puerto Maras. Es la finalísima de la de Mayor 2004. Se vino Zorno a través de Scales de Pique. Para Lino Saez. Lino haciendo gritar a la parcialidad torera. Ya son a 12 puntos Lino Saez. Los taurinos que han venido en masa cada vez que anota Lino saltan de sus asientos. Patrick Saez. Perdón, Briones jugando con arroyo. Uy, ¿qué cobró el juez? Falta de... Falta de ataque. Paul de ataque, señores. Hay minuto técnico solicitado por Jorge Luis Álvarez. Escuchemos al técnico de Provincial Sanquivo, Jorge Luis Álvarez. ¡Ahí! Primero. Tranquilo. Estamos sin juego a la hora de atacar. Muy apurado, forzado. Tranquilo. Armen las ofensivas. Atacá más, Pato. La que recibía atacaron. Meteros. Pujá tiros. Bueno, bueno, pero empujá un poquito más para atrás para forzar a recibir ahí. Les pica en rol. Pero la de adentro es forzando a recibir ahí. Tranquilo. Calma. Y juego. Vamos a poder, a ver si podemos meter un contraataque. No hemos corrido una sola pelota. O muy poca pelota. Vamos a poner más intensidad defensiva y poder correr. Calma. Calma. Vamos a hacer por esto. Calma. Valor adentro. Dale, vamos. Si usted quiere disfrutar de un hotel de lujo y prestigio en la décima región, en Puerto Montt, la península. Hotel para eventos durante todo el año. Es un hotel Marina Resort, cinco estrellas, maravilloso, con toda la comodidad de los grandes hoteles y ubicado estratégicamente en un lugar que es un edén. En la costa tengo allí, cerca de Chinquihue, en Puerto Montt. Se ha reiniciado el juego, señores. Carrasco jugando para Osorno. Osorno con Scales doble. Oiga, ha doblado el puntaje. Marcelo. Nueve puntos de diferencia, Juan Manuel. Esa es la instrucción de Allende. Ahora.